Cuando te ponen a cuidar el huevito en la primaria Quiero que para mañana me traigan un huevito para que sea su hijito ¿Y lo podemos decorar como queramos? Su tarea será justamente traerlo ya decorado Seguro la Miss me pondrá un 10 Miss, ¿nos va a revisar la tarea? Nos esforzamos mucho haciendo nuestros huevitos Están muy bonitos alumnas, recuerden que les debe durar una semana Tenemos que estar todo el día cuidando a nuestros hijitos Miss, ¿puedo pasar? Ándele Sí, claro, Spike, entra No, Spike, cuidado No, mi huevito Spike me rompió mi huevito Ay, Dios mío, Daniela, no cuidaste tu huevito, estás reprobada Suscríbete aquí abajo si tú también tienes un compañero castroso